Muchas gracias queridos compatriotas, nacionales, con nacionales. La voluntad política del gobierno se refleja en la declaratoria de interés nacional de esta feria gastronómica. Una feria gastronómica en la cual el gobierno que representa al Estado y los privados nos juntamos, nos damos las manos para sacar adelante y poner en valor un recurso más, una herramienta más que tiene el país, que es la gastronomía. Y es una herramienta milenaria porque el Perú no solamente combina los sabores y los productos que tenemos y que la naturaleza nos lo ha dado, sino que somos un país megadiverso y somos con seguridad uno de los países con mayor producción y mayor variedad de alimentos. Hemos salvado al mundo en diversas oportunidades de la hambruna, con la papa, el maíz. Hoy día ofrecemos al mundo la quinoa, la maca, la uña de gato y tantos otros productos más. Es decir, el Perú sigue aportando al desarrollo mundial. Y qué mejor que manos peruanas puedan combinar estos productos y poner en un plato para que todos podamos nutrirnos. El Perú es tan diverso que donde vayan ustedes encontrarán los platos típicos de la zona. En la selva, en nuestros valles amazónicos, en nuestras quebradas altoandinas, en nuestras zonas costeras encontrarán los platos típicos de cada zona. Somos tan megadiverso y tan rico que en cada sitio encontramos una particularidad. Y hoy día Mixtura nos permite comer aquí con todos estos platos para que Lima siga consolidándose como la capital gastronómica de toda Sudamérica. Eso, como el peruano, nos llena de orgullo. Y además, dentro de la política de inclusión social, hoy día contamos con las madres de los comedores populares que también están en Mixtura porque necesitamos promocionar a nuestros comedores populares. Mixtura es para todos. Y así como están los principales chefs del país, ranqueados a nivel mundial, también están nuestras manos de nuestras madres artesanas que todos los días se preocupan en que los chicos de pobreza, pobreza extrema, puedan tener un alimento que llevarse antes de ir al colegio. Así que Mixtura también es inclusión social. Mixtura nos permite hoy día, con la declaratoria de interés nacional, nos permite avanzar para declarar también un patrimonio universal y material de la humanidad, de tal manera de poner la cocina peruana en el sitial que le corresponde, entre las principales cocinas del mundo. Eso es Mixtura y nos puede dar más camino al Bicentenario, la consolidación de esta feria, donde ya en muchos lugares de países vecinos se promueve el turismo gastronómico, para venir al Perú a probar su comida, para venir al Perú a aprender cómo se tratan los alimentos, cómo se trata el buen pescado, cómo se trata la carne, cómo tratamos nuestras verduras, cómo las tratamos y las combinamos en un plato. La comida es fundamental, es una de las herramientas fundamentales para integrarnos como sociedad, como familia. Muchas veces cuando queremos acercarnos a la persona, compartimos un plato de comida. Así que la comida está en todo, es transversal. Por eso es que también están muchos de mis ministros, que en vez de viajar, porque hoy día tenían viaje, se han quedado a almorzar aquí en Mixtura. Pero, en fin, estamos inaugurando Mixtura y quiero para terminar decirles que Mixtureros somos todos. Muchas gracias y declaro inaugurado esta feria.